de varios años, a partir de una investigación que hicimos con el Centro Fotográfico Álvarez Bravo y con el Centro de las Artes de San Agustín. En 2015 fue que se dio inicio esto con un programa que se implantó en ese momento, que se llamó Colección en Vivo. La idea era precisamente formalizar algo que siempre ha sucedido con estas imágenes que ustedes van a ver, y que es lo que hizo el maestro Toledo a lo largo de muchos años, prácticamente son 50 años, o sea, si lo vemos desde la inauguración o desde la Casa de Cultura Juchitán, que se fundó a principios de los años 70 del siglo pasado, desde ahí empezó a generarse esta colección, que luego cuando ya se fundó en el 96 el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, pues ya tuvo una sede, digamos, un espacio desde el cual se empezó a difundir cotidianamente. Así que, digamos que de alguna forma esta exposición resume pues todo un trabajo de medio siglo, de estar reuniendo imágenes, de estar promoviendo también que estas imágenes se divulguen, de estar haciendo que estas imágenes sobre todo se conecten con las generaciones recientes que van haciendo trabajo con la fotografía, porque el origen del hecho de este título del Ojo de Luz, que en zapoteco del Istmo es Luviani, ¿no? Por eso es la denominación que también alude a otra de las facetas que impulsó mucho el maestro Toledo, que es el reconocimiento de las lenguas indígenas. Tiene que ver con algo que sucedió en Oaxaca cuando él llegó en los años 50, ¿no? Después de vivir en el Istmo.